Todas son presunciones. Los vecinos asumen que debido a los malos olores y agua contaminada con vísceras y sangre que corre de vez en cuando en su calle, existe un camal clandestino. Malos olores, nauseabundos, putrefactos, las vísceras que les dejan alrededor de ese sector. El video grabado por los moradores da fe que su palabra no miente. Ciertos días este es el panorama en la calle 4 de octubre del barrio San Francisco de Ollacoto. Lo que matan a los animales es lo que baja la agua sucia y usted sabe que eso creo que tiene una fosa contenida y entonces eso es lo que sale. Según conocen las personas del lugar, en su barrio no existe el permiso de uso de suelo para realizar ninguna actividad de faenamiento. Que vengan a la autoridad a inspeccionar todo y que vean cómo va a afectar a tal y cuantos niños, personas adultas mayores. Entonces, que por favor les pedimos que vengan a inspeccionar. Muy bien. Esperan que la autoridad tome su denuncia en cuenta, esto una vez que han decidido exponer el caso de forma pública. Informó Javier Rosero.